Ya viene lo mejor de todo. Ahora vamos a ver. Aburrido. No, 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 no quiero. Bueno, intentaremos. Siempre pulga. ¡Car! No, ese es Chucky. Esa es Chucky. ¡No! Ya saben cómo está todo, ¿verdad? Bueno, pues aquí va Aquí, aquí, aquí es donde vamos con todo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Perdí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah, quiero probarlo! Este también me está empezando a gustar bastante ¿Qué? ¿Esta música? ¿No? ¿Qué pasa que estás escuchando tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto sí, esto A ver, vamos a ver De verdad me gustó Esto me gustó, de verdad Ok Es mucho mejor Vamos a entrar aquí Ya sí Vamos a ver No Eso no se va a ir Eso de verdad no me gustó Eso no Por fin, a ver Vamos, vamos tú pues Llegaré, llegaré, llegaré Y no llegó Hay otra cosa más, a ver Hay otra cosa más, a ver A ver, vamos a ver Hace tiempo que ya no jode con Rosa Eso, no me gusta No, otra vez Estamos aquí de vuelta Las puertas nos dan que vamos Yo soy mujer Eso no me gustó nada Por fin, el robot de acero está listo Ganamos Por fin, está hecho Vamos a ver Vamos a intentar También conseguí esto También tengo esto También tengo algo mucho mejor Este también Darryl No puedo creerlo Que Darryl antes no hablaba Súper épico Vale, pues esto me está empezando a gustar Oye, tome esta gole No No Eso no valió Lomar Creo que vamos a ganar otra vez ¿Es un error? ¿Es un error? ¿Es un error? ¡No! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡León en la cima! Así es como alguien gana A ver Bueno, sí, mucho mejor, lo sé No, mejor... mejor sigo